¿Cómo está el ministro? ¿Cómo el turismo sana tu cuerpo y hasta feliz su día? Estamos con Sebastián Nogales Collar, primera vez que viene aquí al programa Sebastián, así que le damos la bienvenida. Bienvenido Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti Gabriela, gracias a todas las personas que están actualmente mirando. Yo como estoy, bueno, me siento bastante calmado, tranquilo y agradecido de estar en este espacio compartiendo. Así, así estoy. Claro que sí, Sebastián, coméntanos. Nos estás presentando algo muy bonito, que es justamente una ambientación muy linda en primer lugar. Por favor, coméntanos. Claro, Gabriela. A ver, yo lo que me he ido dando cuenta es que la ambientación y el lugar donde estamos, si podemos crear condiciones que nos hagan estar como más tranquilos y tranquilas, es fundamental, porque muchas veces no le damos, por ejemplo, a veces importancia a la música, a los olores, a algo que de repente a mí me haga como que aspirar a algo más. Entonces, no nos damos cuenta de que de repente el hecho que yo pueda prender de repente una vela, poniendo una intención, el hecho que yo pueda traer un olor que a mí me traiga calma. Y bueno, en el caso mío, que pude estar en India dos veces, lo que representa el Buda es este anhelo a despertar, a despertar a un potencial mucho mayor. ¿Cómo estás? Así es lo que yo percibo y me encanta compartir esto acá, ¿no? Trato de llevarlo donde estoy. Claro que sí. Y coméntanos, ¿quién es Sebastián? ¿Qué es lo que haces? Por favor. Bueno, Sebastián, yo diría que es una persona que se ha dedicado o ha descubierto a lo largo de su vida un espacio interior que permite como un crecimiento, una transformación personal. Y bueno, actualmente me dedico al coaching, estoy terminando mi formación como terapeuta gestáltico. Pero diría que una de mis pasiones o lo que más me llama es el expandir la meditación. Y bueno, más que la meditación, las enseñanzas espirituales que pueden venir a través de ello para sanar, para calmar, para darme cuenta y de repente poder generar vínculos más sanos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hago y lo que también me apasiona hacer, ¿no? Claro que sí. ¿Desde hace cuánto estás trabajando con esta parte de coaching, sanación, también? Bueno, a ver, yo hace 12 años fui a India por primera vez. Y la verdad es que era más como una curiosidad y quería aprender, ¿no? Entonces, desde ahí empecé ya a hacer meditaciones activas, diferentes tipos de... Entonces, se me abrió el panorama, ¿no? Entonces, hace como unos 6 años vuelvo a ir a India. En ese lapso estuve un tiempo trabajando. Y lo que hice es que me di cuenta de que el coaching para mí era una forma de traer todo esto que yo había conocido allá como un servicio. Entonces, yo hace 5 años ya me dedico a hacer diferentes cursos de autoconocimiento, talleres, facilitar meditaciones y también hacer sesiones individuales de coaching. Así que, básicamente eso es lo que actualmente estoy como... digo agradecido de poder estar haciendo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y mientras tanto tienes también algo muy importante siempre que decirnos. Pero antes de eso, coméntanos, cuando haces ese tipo de sanaciones, ¿qué es lo que la gente te comenta al principio? ¿Cómo inicias esa terapia? A ver, por lo general las personas vienen con un poco de tensión, de como algunos dolores corporales, estrés, confusión. Puede ser que hayan tenido, o estén pasando por una crisis. Y yo siento que lo que están buscando, y creo que lo que todos de alguna forma buscamos, es estar bien. Entonces, ¿cuál es uno de los elementos más importantes que me he dado cuenta? Es el trabajo con el cuerpo. El hecho de poder empezar soltando las tensiones, las preocupaciones que se acumulan en la espalda, en las mandíbulas, nos va haciendo un cuerpo más receptivo, más abierto a poder estar como que listos para la segunda etapa, ¿no? Y la segunda etapa que yo veo es empezar a trabajar el tema un poco terapéutico, ¿no? Que es empezar a ver cuáles son nuestras sombras, los aspectos que no nos gustan de nosotros, creencias o pensamientos que nos limitan, y de a poco ir trabajándolos como para estar mejor, ¿no? Entonces, ese es un poco el trabajo que yo vengo haciendo. Claro que sí. Y después de esa terapia, ¿las personas qué te dicen? ¿O las familias? Bueno, sí. Jóvenes. Las personas, la verdad, es que es una de las cosas que más me motivan, porque, bueno, en principio me dicen que se sienten muy bien. Es como que, claro, estos ejercicios que son para soltar el cuerpo, naturalmente los, no sé, a mí me gustaría que nos los enseñen en el colegio, pero nadie nos enseña. Entonces, las personas en principio me dicen que se sienten como más tranquilas, más calmadas, y como con una especie de, como de una liberación emocional, ¿no? Entonces, eso es lo que más me dicen. Y algunas personas que vienen ya practicando la meditación conmigo ya unos años, me dicen que sienten una transformación personal, o sea, un, como un antes y un después, porque encuentran que a través de la meditación, de esta conexión más profunda, hay un verdadero cambio interior, ¿no? Claro que sí, y tenemos, bueno, esta invitación que tienes que dar a Sebastián en tema muy importante, que es el autocontrol emocional. Exacto. La parte emocional, tus emociones, y cómo te debes autocontrolar. Por ejemplo, hay momentos de ira, de agresividad, tanta violencia. ¿Cómo se pueden controlar esas emociones tóxicas? Mira, es un gran tema, ¿no? En principio yo creo que hay uno de los elementos principales de identificar, Gabriel. Muchos de nosotros no sabemos si es ira, tristeza. Muchas personas me dicen, yo cuando estoy enojado o enojado lloro, por ejemplo. Y yo le pregunto, ¿es ira o es tristeza? O es miedo lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, muchas de las personas con las que a mí me ha tocado trabajar y yo mismo, me doy cuenta que me es difícil realmente reconocer qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que me ha hecho sentir esta emoción. De repente a lo largo del día, por ejemplo, he ido sintiendo varias emociones, llego a casa y puede parecer que algo chico de la casa me causa esa emoción, pero es algo que he ido viviendo durante el día. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a identificar claramente qué es lo que estoy sintiendo. Una vez que identifico qué y qué está causando eso, el segundo paso, que es el más importante, son estas técnicas. Son técnicas que tienen que ver con un trabajo mental, con un trabajo corporal, y con un trabajo que de alguna forma nos va ayudando a liberar. No sé si te ha pasado a ti, pero yo veo que a veces en la sociedad en la que vivimos está mal visto, por ejemplo, que te pongas a llorar en la calle, de que de repente te salga una expresión de enojo, y es como hemos reprimido mucho. En vez de regular emociones, hemos reprimido. Entonces, esta represión no nos hace bien. Entonces, estas técnicas nos ayudan a ir soltando esta represión, como abriéndola de a poco y pudiendo regularla, porque las emociones se pueden regular, ¿no? O sea, pero la cosa es que tenemos que aprender primero a identificarlas, luego a que se manifiesten, y el tercer paso es regular. Entonces, estas técnicas tienen mucho que ver con eso, ¿no? Como con este proceso. Claro que sí. Y tú también trabajas con elementos. Claro. ¿Qué elementos trabajas, Sebastián? Bueno, yo intento, cuando estoy en todas las sesiones, trabajar los cuatro elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, para las emociones, el agua es uno de los más importantes, ¿no? El elemento del agua, para mí, es el que te ayuda a fluir, el que te ayuda a soltarte, ¿no? El elemento del fuego nos ayuda a transformar, y el elemento de la tierra ayuda a como enraizar una vez que yo haya transformado las emociones, ¿no? ¿Y el aire? El aire, que es el último en la mente. Ese es el que más me gusta, pero es el que siento que es un poquito más complejo cuando trabajamos emociones. ¿Por qué? Porque yo vislumbro el aire como toda la mente y los pensamientos, ¿no? Entonces, el aire es al final, de alguna forma, tratamos de que no se, como que no interfiera con el proceso emocional, ¿no? Eso es un poco lo que yo voy trabajando, ¿no? Claro, y es muy importante también esos cuatro elementos, porque de eso está compuesto. Y hay el quinto elemento también, Gabriela, que es, bueno, el éter o la luz, ¿no? Que este, digamos, por ejemplo, yo hago unos mantras, que este representa la luz o el éter, ¿no? Este de acá representa la mente, el fuego, este de aquí representa el agua, y este representa la tierra. Entonces, eso que hacíamos al final, es que estoy poniendo luz o éter o espacio a mi mente y al aire. O también le puedo poner luz y éter al fuego o al agua o a la tierra interna, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que a veces cuando hacemos meditaciones hay estos símbolos, ¿no? Sí. Porque tienen que ver con un elemento y tienen que ver con un trabajo interior. Interesante, interesante está resultando. ¿Y el autocontrol emocional? ¿El autocontrol en las emociones? Bueno, ese es el tema, ¿no? Como te decía, el autocontrol emocional empieza con la identificación de cuáles son mis emociones. Y lo que yo estoy viendo para este fin de semana, que es el taller, es trabajar sobre el estrés específicamente. Exacto. ¿El estrés qué es? Cuando yo cambio algo, digamos, algo hay un cambio muy grande en mi vida, el estrés es que yo tengo que adaptarme a ese cambio, ¿ya? Y lo que yo he visto en la cuarentena y con toda esta incertidumbre, el cambio más grande que yo estoy viendo es que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces surge el miedo y la ansiedad, ¿no? Entonces, algunas técnicas para trabajar este autocontrol emocional es poder identificar, por ejemplo, a través del cuerpo, de la respiración, cómo yo puedo empezar a conectarme con, por ejemplo, mi miedo o mi ansiedad y trabajarla de una manera sana. Entonces, en vez de que la emoción me gane a mí, lo que hacemos es que la emoción me sirve como para poder, de repente, trabajar algo que es importante. El miedo es muy importante, Gabriela, porque, por ejemplo, si yo no tuviese miedo a cruzar una calle, o sea, cruzo y un auto puede pasar por encima mío, ¿no? O sea, el miedo es una emoción primaria. Sin embargo, hoy en día le estamos teniendo miedo a cosas que a veces no nos hacen bien. Pamela, Gabriela, no sé. ¿Camela? Si todas las veces me voy a decir. Pamela, Pamela. Pamela, sí, sí. Entonces, Pamela, es eso, ¿no? Exacto, sí. Es el tema. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Son las emociones primarias, ¿no? Que sería el miedo, el enojo, la ira y la tristeza. O sea, hemos perdido también varios elementos, ¿no? Con esto de la cuarentena. Así que eso es un poco lo que vamos a trabajar. Claro. Y en el cual te dice, Sebastián, baja tu estrés, reducirás el de tu familia, ¿no? Sí, exactamente. El problema es que yo veo que el estrés nos está afectando a todos, ¿no? O sea, y el estrés de alguna forma repercute y yo digo que se contagia. Entonces, no sé si te habrá pasado a ti que cuando estás muy estresada como que ves que de alguna forma no respondes de una manera adecuada y a veces como que se lastiman los vínculos que menos merecen ser lastimados, ¿no? Entonces... Hay momentos de ansiedad, tal vez, ¿no? Cuando hay estrés o hay momentos fuertes, ¿no? Exactamente. Es que, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? A ver, el estrés es un estado natural que, por ejemplo, como te digo, si hay un cambio y vos me decías, en vez de venir a las cuatro tienes que venir a las tres y yo ya había programado una hora, me va a generar estrés porque hay un cambio repentino. Pero la ansiedad, por lo general, tiene que ver con el futuro o con el miedo. Es más como una emoción, ¿no? Entonces, la ansiedad hoy en día es una de las emociones que más nos está afectando porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Es lo que te decía. Entonces, por ejemplo, si pensamos de aquí a una semana o a un mes, no sabemos si vamos a volver a tener la cuarentena. Exacto. Entonces, estoy ansioso porque digo, ¿será que me tengo que comprar el pasaje? ¿Será que puedo programar una reunión? ¿Será que puedo...? Y todas estas causas que no sabemos qué va a pasar nos causan ansiedad. ¿Y sabes dónde te das cuenta? Por ejemplo, en algo muy simple, en el cuerpo, en la respiración. La ansiedad hace que tú respires hasta acá. Y por lo general, nosotros deberíamos respirar hasta el ombligo. Esa es la respiración normal, diafragmática. Entonces, vamos a aprender también algunas técnicas de respiración para que cuando yo esté muy ansioso, por ejemplo, en las noches, que hay personas que me han dicho que no pueden dormir por la ansiedad, porque no saben qué va a pasar. Hay ejercicios para poder, de alguna forma, ir soltando esa ansiedad y conectando con el momento presente. ¿Y nos puedes dar un ejemplo de eso, de la conexión? Claro que sí. Para todas las personas, bueno, que nos están mirando, le dicen Javi Kisberg, Juan Mújica, Patricia Fernández. Claro, entonces, más bien yo les quisiera invitar a hacer este ejercicio ahora y que tú lo hagas conmigo. Claro que sí. Entonces, voy a invitar a que te sientes en una posición, digamos, con la espalda recta, ¿ok? Porque por lo general tendemos a tener... Tener la curvatura. Exacto. Y que los pies estén bien en el piso y que no estén cruzadas las piernas, ¿ok? Puedo cerrar los ojos o no y voy a empezar a observar de tratar de que voy a respirar hasta el ombligo, ¿ok? Entonces, yo voy a contar a la cuenta de tres y voy a tocar el cuenco. Uno, dos, tres. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Otra vez inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Si te das cuenta, Pamela, a veces se nos infla el pecho y no la panza. Vamos a decirlo así. Entonces, vamos a poner ahora las manos en el ombligo. Ambas manos. Y cuando yo toque el cuenco, vamos a inhalar e intentar de que las manos sean las que se inflen, ¿ok? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Inhalo y exhalo. Una vez más, inhalo un poco más profundo y exhalo. Una última vez. Inhalo y exhalo. ¿Cómo te sientes ahora, Pamela? No, yo más tranquila. ¿Sí? Pero ahí es cómo se sentirá. ¿Cómo se sienten los espectadores? Me encantaría preguntarles a ellos. Claro que sí. ¿Cómo se sienten? Claro que sí. Después de hacer este corto ejercicio de respiración. ¿Cuántas veces hay que hacer este ejercicio? Mira, esto puede ser desde tres respiraciones hasta cinco o diez minutos en la noche antes de dormir. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo recomiendo? Cuando, por ejemplo, me esté costando dormir y no lo puede hacer bien, yo me echo y pongo la mano izquierda en el corazón y la mano derecha la pongo en el vientre. O sea, vamos a llamar así como en el ombligo, ¿ok? Y yo cuando esté en una posición echado, intento respirar, pero sentir que lo que se infla no es el pecho, sino que es mi ombligo. El estómago. El estómago, ¿no? Esta parte, digamos, de lo que debería ser el segundo centro energético que tenemos, el segundo chakra que le dicen. ¿Y qué es lo que yo hago eso? En las noches antes de dormir, empiezo a hacer esta respiración con ojos cerrados y ¿qué es lo que pasa? Me van a venir pensamientos, no es que mañana tengo que mandar el correo y tengo que hacer esto y mis hijos hacer esto y lo otro, pero simplemente me vuelvo a conectar con la respiración y con cómo se infla mi estómago y cómo se desinfla. Y les aseguro que si lo hacemos 5 o 10 minutos, nos va calmando y nos va de alguna forma como reduciendo la ansiedad. Y esa es una de las técnicas que es de las más simples, pero creo que es una de las más eficientes, porque realmente nos ayuda a trabajar, estar aquí y ahora. No podemos hacer nada por lo que va a pasar en el futuro. Entonces, al final, esa es una de las técnicas que, bueno, yo les quería compartir ahora y que, bueno, ojalá la puedan hacer, ¿no? como les digo, pueden hacerla desde 3 respiraciones hasta 5 o 10 minutos en la noche y realmente van a ver una diferencia. Claro, claro que sí. Y justamente tenemos ya el, más que todo este curso, ¿no? Sí. De cómo aprender técnicas de autocontrol emocional. Coméntanos qué días va a ser Sebastián y de cuánto va a ser todo. Sí, Pamela, este curso va a ser el sábado, va a ser un taller en la tarde de 3 y media, que va a durar 3 horas a 6 y media. Ya. Y básicamente está enfocado, más que nada, habíamos visto hacerlo para las madres de familia. ¿Por qué? Porque he leído unos estudios que las personas que a veces están sufriendo más este tema del teletrabajo, de tener la presión de otras cosas en la casa, aparte de lo que ya tenían, son a veces las madres, lastimosamente, ¿no? Entonces está enfocado para ellas. Y la idea es que nos podamos dar 3 horas y que yo también lo veo como una especie de momento para desconectarse de todas esas presiones, ¿no? De los hijos, del trabajo, de que hay que hacer mil cosas en la casa y que nos podamos enfocar en nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Entonces es este sábado, de 3 y media a 6 y media. Ya. Como les digo, lo vamos a hacer de manera virtual por Zoom, pero también estamos viendo de abrir una opción porque tenemos una sala para hacerlo presencial para las personas que lo quieran hacer. Y ahí vamos a trabajar, como les digo, en el tema corporal, en el tema emocional y en el tema mental para poder, entre estos tres, ir aprendiendo estas técnicas de autocontrol emocional para poder trabajar el estrés, ¿no? Entonces, como les digo, es este sábado. La inscripción, lo más importante, ¿cómo se pueden inscribir? Ah, súper, bueno. Me pueden escribir al WhatsApp porque simplemente a través del WhatsApp, nosotros tenemos un número que es muy simple, es el 765-65655. ¿Otra vez lo repetimos, Sebastián? 765-656565. Ya. Y, bueno, me pueden escribir y ahí les puedo dar más información sobre los costos, hemos tratado de hacer algo accesible y también la verdad es que realmente sea como un espacio para poder soltar todo lo que nos está pasando y reconectarnos con nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Claro que sí. Y coméntanos, Sebén, tú también estás en Suntual, ¿no? Suntal, sí. Suntual. Exactamente. Suntal es el centro que he creado hace cinco años, que es el que se dedica a meditación y coaching. Entonces, yo soy el director y también trabajamos con otras personas en el centro promoviendo el bienestar. ¿En qué? Promovemos el tema de la alimentación sana, el Qigong, o lo que se conoce como el Qigong, que es como un manejo de energía y estamos tratando de impulsar diferentes técnicas como para estar bien. Entonces, hay personas que de repente les gustan más estos ejercicios corporales de movimiento energético, hay personas que les interesa la alimentación sana, hay gente que les gusta el coaching y la meditación y estamos intentando tener como una posibilidad que desde estas diferentes disciplinas trabajamos el bienestar, ¿no? Entonces, básicamente, sí, yo me dedico a ser el director del centro, también trabajando con empresas, con diferentes organizaciones, haciendo talleres grupales, porque como te decía, Pamela, para mí el objetivo es poder promover estas, como que estas técnicas, ¿no? Y el bienestar en la sociedad. Y hoy en día es que creo que si no lo hacemos, vemos en las calles, en las noticias tanta tensión, que yo digo, realmente si no nos ponemos las pilas, se puede poner un poquito más complicada la situación, ¿no? Claro que sí, entonces hacemos otra vez la invitación para este sábado y los horarios y cómo se inscriben también. Así es. Entonces, sí, como decía, este sábado de tres y media a seis y media, se inscriben a través del WhatsApp en el 765-656-555, ¿no? Y, bueno, yo les puedo dar más información sobre, digamos, el tema del Zoom, los espacios, los costos, y yo muy feliz de poder compartir con ustedes. Y este horario de 15 y media a 18 y 30 es un lapso, ¿no? Sí, es un solo lapso, ¿no? Al cual me encantaría invitarte a ti. O sea, como realmente un, también una reciprocidad por abrirme este espacio y que conozcas alguna de las técnicas, ¿no? También, por ejemplo, estamos haciendo otro curso introductorio a la meditación que es martes y jueves de esta semana. Ah, buenísimo. Venimos haciendo un curso intensivo ya hace unos meses que es con meditaciones que he aprendido de Osho en la India. Entonces, el centro está tratando de promover muchas actividades, ¿no? Que hoy en día necesitamos más que todo lo que es sanar nuestro cuerpo y nuestras emociones, ¿no? Así es. Y confío realmente en que cuando sanamos nuestro cuerpo y nuestras emociones, también sanamos nuestras relaciones, Pamela. Ese es, porque cuando yo estoy bien, cuando sé reconocer mi miedo, mi enojo, mi tristeza y lo sé manejar, cambian mis vínculos, ¿no? Exactamente. Y, bueno, entonces el autocontrol emocional que es muy importante hoy en día porque no lo tenemos todos, creo. Así es. ¿No? Y coméntanos, ¿cómo va a ser tu programa? ¿Vas a tener, qué contenido vas a dar, por favor? Exactamente, súper. Es un programa teórico práctico. Ya. Yo me enfoco en dar un 80% práctico y un 20% teórico. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser una de las partes fundamentales? Entender qué es el estrés, ¿cuáles son las emociones básicas? Ya. Y este proceso que les había dicho de identificar o reconocer las emociones para luego pasar a regularlas, ¿no? Si bien hemos utilizado el autocontrol, yo también lo puedo ver como una regulación emocional. Exacto. Entonces, esa va a ser la parte teórica y luego vamos a hacer prácticas. Porque hoy en día hay estudios, Pamela, que el 80% un adulto reconoce a través de la experiencia. Digamos, yo puedo hablar de las tres horas, dos horas y media sobre, digamos, la parte teórica y se va a quedar un 20%. Pero si tú haces una técnica y haces algo vivencial, y como esto está enfocado a adultos, ¿no? Va a ser prácticamente hacer técnicas, hacer, digamos, como les decía, estos ejercicios para trabajarlo en lo real. No en la teoría, qué es lo que te... No, sino, a ver, ¿qué me pasa a mí? ¿Cuál es la emoción que más me está afectando a mí ahora? ¿Y cómo la puedo trabajar yo? ¿No? Ese es el, yo creo que el plus de este taller, ¿no? Porque a veces hay muchos webinars que te dicen qué es las emociones, cómo deberías tratarlas, pero no te lo hacen trabajar a ti. Exacto. Y yo voy a aplicar esta herramienta de coaching para decir, ¿pero a ti qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa cuando no puedes poner un límite? ¿Qué te pasa cuando aguantas de más? ¿Qué te pasa cuando tienes presión que no sabes manejar? Exactamente. Entonces, el trabajo está en ti. Yo lo único que puedo hacer es tratar de como abrir ese espacio para ti o para todos los participantes que estén y que el trabajo sea, digamos, mitad, mitad. Yo pongo un 50% y la otra persona pone el otro 50%. Y eso es lo hermoso porque yo lo veo más como que es algo co-creativo, no es que yo voy a enseñar tres horas cómo trabajar el autocontrol. Yo voy a dar las técnicas, algunas pautas y después el trabajo lo hace el participante o la participante. Claro, y es muy interesante lo que nos estás comentando. Durante la pandemia, ¿tú cómo has trabajado la parte del COVID-19? Coméntanos, Sebastián. ¿Qué hiciste? ¿Cómo sobreviviste ante este virus que es mortal, no? Sí, la verdad es que uno de los elementos es la meditación, Pamela. Yo he intensificado mi práctica de meditación. Yo antes meditaba, digamos, día por medio o algo y en el COVID era todos los días por lo menos 30 minutos, ¿no? Ese era el primer elemento. El segundo era también el poder soltar las tensiones corporales que se vienen acumulando. Entonces, yo por mucho tiempo he hecho estas meditaciones activas que tienen ejercicios de respiración un poquito más fuertes que el que hicimos ahora, que tienen trabajo corporal, que te ayudan a liberar mucho esta tensión en el cuerpo, estos miedos. Entonces, yo intensifiqué esta parte, digamos, de lo que es la meditación, el trabajo corporal y después lo otro que hice es tratar de hacer algo que a mí me da sentido porque a veces cuando entra este miedo de la incertidumbre, la pregunta que yo tengo que hacerme es ¿cuál es mi don? Eso que me preguntabas, ¿qué es lo que me he venido a hacer a esta vida? O qué misión tienes en esta vida, ¿no? Exacto. Entonces, mi visión era, yo ahí hice un curso de higiene emocional, pude hacer el tema, digamos, de las meditaciones por Zoom y me di cuenta que cuando yo hacía lo que me gustaba hacer y lo que me apasionaba, esa incertidumbre y ese miedo es como que se iba bajando un poco, digamos, ¿no? Pero te confieso que ahí es donde también he aplicado estas porque han habido noches donde me daba miedo, me daba ansiedad y me costaba dormir y entonces yo ahora utilizaba estas prácticas y también trataba de tener una alimentación sana, o sea, bajarle un poco a algún tipo de alimentos que me pueden hacer más irritable, tratar de comer cosas más estables y tener como diferentes técnicas que me ayuden a como poner ciertos límites y estar en contacto conmigo mismo, ¿no? Claro, no, claro que sí estamos justamente bien a la transmisión, pero hablaste de una parte muy importante, Sebastián, de lo que es la nutrición y hoy en día, bueno, sabes cómo está la nutrición acá en Bolivia, ¿no? Exacto. Pero ahí, durante la pandemia, ¿qué es lo que has comido? Claro. Si nos puedes aconsejar también. Sí, a ver, en principio yo no como mucha carne, casi, o sea, la menos posible y qué es lo que yo me doy cuenta, por ejemplo, de que a mí me gusta comer alimentos que sean como lo más estables posibles, bajar un poco el picante, bajar los estimulantes, ¿no? Porque, ¿qué pasa? si yo le pongo y ajo y de ahí me tomo un café y de ahí tomo Coca-Cola, imagínate cómo va a estar mi cuerpo en la tarde cuando me venga una noticia de que la cuarentena se va a expandir, entonces, si podemos empezar a bajar un poco, ¿no? no necesariamente de golpe, pero bajar los estimulantes, ¿ya? Por ejemplo, las azúcares, comer un poco más, como te digo, estos alimentos que nos mantienen satisfechos y que no tengo ese, porque claro, yo no soy experto en nutrición, para eso hay otra persona que es el experto, pero él nos decía que hay el hambre emocional y el hambre física y si te das cuenta, muchas veces comemos a veces sin hambre, o sea, estoy caminando por la calle y me agarro algo y estoy como algún plato y de ahí me sirvo el segundo y estamos llenando estos vacíos emocionales que tenemos, ¿no? Exacto. Entonces, la idea es cuando yo estoy más en contacto con estas técnicas, con la meditación, con mi cuerpo, bajo el hambre emocional, por llamarlo así, trato de que sea cero, subo el hambre física, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, me voy escuchando y a veces me doy cuenta que en la noche no es tan bueno cenar, ¿no? Exacto. Que de repente sí está bien tomar un café, un té en la mañana, pero de repente en la tarde, en la noche ya no hace bien, ¿no? Claro que sí y es muy importante saber cuidar también la obesidad, ¿no? Y no irse tampoco a la bulimia, ¿no? Exactamente. O la anorexia. Esos opuestos. Todos opuestos. Y lastimosamente hoy en día estamos viendo cada vez más probabilidades de personas que se enferman por obesidad que por una causa, digamos, de algo, de una enfermedad más una lesión porque tenemos tanta, digamos, por ejemplo, azúcar, comida frita, que no es que está mal, de vez en cuando está bien, pero realmente es algo que está preocupando, ¿no? Entonces, es la alimentación y el estrés. O sea, hoy en día muchas de las personas que están yendo al médico es por estrés, ¿no? Entonces, claro, el tema de la obesidad y los trastornos alimenticios hay que verlos porque, claro, podemos tener, no sé si has visto que muchas personas en la cuarentena se han engordado. El sedentarismo. Claro, el sedentarismo y han tendido a engordar, en algunos casos a enflaquecer mucho, pero la tendencia ha sido a engordar porque, claro, como tenía que estar con mis emociones, mis miedos, mi frustración, ¿qué es lo que más me ayudaba era meterme algo a la boca? Y dormir. Y dormir. Y de repente no podía dormir, entonces me despertaba cansado y que necesitaba un café y necesitaba y lastimosamente se nos vino todo eso encima y no podíamos hacer ejercicio afuera. Entonces, se nos ha complicado un poco, ¿no? Pamela, ese es el tema que veo. Claro, ¿no? Claro que sí y es importante por todo lo que todos estamos hablando porque tú, Sebastián, encajas todo esto, la parte de nutrición, la parte de sanación, la parte de lo que es del ser coaching y lo que es el autocontrol emocional. Exacto, sí, es. Y como te digo, es que creo que esa es la nueva forma de trabajar porque si te das cuenta, antes tenías solamente el médico y el médico te decía, a ver, no, tienes que ir al psicólogo y el psicólogo te decía, tienes que ir al nutricionista y el nutricionista te decía, tienes que ir al gimnasio y claro, te mandaba de un lugar al otro y en un mes ibas a cuatro o cinco consultas, ¿no? Exacto. plantas o curabas algo así. No, no, creo que no, la verdad es que yo no creo que sanaba las plantas, pero siempre... Pero te las imaginabas. Más que a las plantas, ¿sabes qué es lo que a mí siempre me veía? Era el tema social, o sea, a veces lo que yo me venía era, a veces yo no entendía por qué no todos teníamos las mismas condiciones, o sea, porque había personas que tenían más otras que tenían menos, otras personas que eran más felices y otras personas que eran más infelices. Y yo, mi mente, me acuerdo que cuando era chico le preguntaba a mi abuela y le decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no todos podemos, o sea, todos ser felices, todos tener las mismas condiciones? Y eso ha sido uno de los motivos, te cuento, para que hace unos cuatro años he podido abrir un proyecto social en la Amazonía con jóvenes. ¿Qué? Para trabajar un poco el tema de la educación, el arte como transformación y tratar de aportar mi grano de arena, porque me he dicho, he dicho, no todos en la vida vamos a poder ser felices y tener las mismas condiciones, pero sí podemos ir abriendo espacios de donde cada uno va poniendo su grano de arena. Entonces, yo siento que yo he podido aportar en eso y estoy aportando en eso, ¿no? Tal vez debe ser como una planta, porque una planta no es inofensiva, y es tranquila y siempre está, ¿no? Algunas veces tiene esos momentos cuando se marchita, pero vuelve a nacer, vuelve... Exacto. Esta debe ser tal vez la comparación. Sí, y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Nunca te has comparado, ¿sí? Sí, claro. O sea, yo me he comparado y la verdad es que siento que nuestro desafío ahora es ese, o sea, se han marchitado muchas de las formas que teníamos antes, ahora no podemos salir después de las 10, o sea, vemos las noticias y hay muchas cosas que nos dicen algo tiene que cambiar. Es que las noticias es muy estresante, más el estrés del trabajo, de la familia, y cuando ves tele, bueno, dices ya. Exacto, pero sabes, digamos, hay una tendencia en nosotros que se llama como esta parte de que ¿por qué si yo veo algo negativo igual me llama la atención? no sé si te ha pasado no sé si te ha pasado que vos sabes que vas a leer las noticias que va a ser una mala noticia pero igual la lees, ¿no? Y he leído unos informes y unos estudios que claro, tenemos algo en nuestra mente que naturalmente cuando pasa algo malo nos llama más la atención que cuando pasa algo bueno y eso lo tenemos todos de alguna forma entonces tenemos que tratar de como reconocer eso y desconectarnos un poco de las noticias, del celular o sea, yo lo que hago también, por ejemplo, siempre que puedo es el ayuno tecnológico porque mucha gente hace el ayuno digamos de comida Exacto pero yo por ejemplo por un día de repente apago mi celular y no veo nada de televisión digital entonces ¿qué me ayuda eso? A estar presente y si voy a ir a un café a tomarme un té o un café tengo que estar ahí ¿no? Y el ayuno tecnológico yo he visto que a mí me ha ayudado muchísimo el conectarme con música que sea tranquila como lo que me decías de las plantas hay estudios que te dicen que si tú pones música tranquila música clásica la planta se va regenerando pero si le pones rock y cosas muy pesadas se va como bajando ¿no? Entonces yo lo que he tratado de hacer es comer bien poner música tratar de desconectarme cuando podía de mi celular y decir como a ver ¿qué hago entonces? Y ahí es donde yo utilizo las técnicas de meditación de autocontrol emocional y digo bueno a ver cierro los ojos y entro hacia adentro ¿no? hacia a ver aquí estoy ahora y estamos tranquilos ahora por ejemplo tú y yo veo que estamos bien pero si cerramos los ojos y pensamos en qué va a pasar en un mes escucha o sea mi cuerpo empieza así como a pararse los pelos ¿no? O sea como a volar como se dice hay otra técnica ¿no? claro es un viaje astral claro el viaje astral es algo que ya son otras palabras es algo que yo yo no trabajo mucho el viaje astral porque yo creo que son temas ya más profundos sé que hay personas expertas en eso yo he escuchado sí he visto sueños y he trabajado a través de los sueños pero no el viaje astral eso ya es otro tipo de volar y ir a otro lugar a visitar exactamente sí y hay gente que es experta en eso yo digamos me enfoco más en temas más como de aquí a ahora si una persona hace un viaje astral está bien pero yo me trato de enfocar acá a ver qué te pasa cuando en tu trabajo estás estresada qué te pasa cuando con tus hijos no sabes qué hacer qué te pasa cuando estás en una trancadera y tienes que llegar a un lugar o sea puede ser que pueda ser que tienes que hacer un viaje astral pero yo las técnicas que utilizo son digamos acá mi respiro y digo y tengo algunas técnicas para decir a ver qué puedo hacer no puedo hacer nada o sea no puedo volar con mi auto e ir más rápido entonces ¿qué hago? trato de calmarme entonces yo trabajo con técnicas vamos a llamarlas un poquito más humanas digamos no es pero sí hay técnicas muy profundas que son bien potentes ¿no? claro claro que sí Sebastián entonces hagamos la invitación para la parte del autocontrol emocional sí como les digo una vez más este sábado de tres y media a seis y media va a ser por zoom principalmente pero va a haber el espacio para personas que lo quieran hacer en la sala que tenemos y como les digo dura tres horas de repente un poquito más lo veo como un espacio para desconectarse de todo el estrés las dificultades que tenemos y vamos a hacer un taller teórico práctico más práctico que teórico enfocado en madres que ahora están atravesando momentos difíciles y que bueno que yo estoy muy feliz y que si pueden escribir al 765 65655 me pueden pedir más información sobre el contenido el tema de los costos cómo hacer la inscripción ¿no? claro al 765 665 655 así es ¿ya? y como te digo pues mira yo voy a estar muy feliz ojalá que tú puedas participar y que participen todas las personas que sientan el llamado ¿no? más que todo la preocupación porque como bien lo decíamos al principio de la entrevista el autocontrol emocional que hoy en día el autocontrol la palabra en sí ya es muy fuerte exacto por ejemplo como me decías ¿qué hago en estos momentos de mucho enojo y que vean que te quiero así como explotar exacto si no tenemos una técnica como te decía por eso está enfocado en la familia de repente el niño el gato el perro la pareja la abuela no tienen la culpa pero sale a él o a ella o a ellos y lastimosamente lastima a una persona que no tiene nada que ver o sea porque al final era el estrés del trabajo de las noticias de la crisis de la política y claro tiene que salir por algún lugar y si no sabemos autocontrolarnos o regularnos sale con las personas que a veces no tienen la culpa y que lastimamos ¿no? entonces ahí yo he visto también he leído que muchas personas muchas parejas se han separado en la cuarentena porque no han sabido tener estas técnicas entonces en vez de ser asertivos de manejar esto se peleaban cada vez más y cuando se terminó la cuarentena se divorciaron se separaron y era yo creo por esta falta de que no nos han enseñado esto ¿no? es casi más difícil ¿no? ha sido mucho más difícil y puede ser que si viene un rebrote y hay otra es como que hemos tenido una oportunidad para decir nos podemos preparar para cuando vuelva a pasar ojalá que no haya otra cuarentena rígida pero si yo tengo una cuarentena rígida y yo ya tengo técnicas de alimentación de respiración de autocontrol emocional de prácticas internas si digamos de aquí a mañana a mí me dicen mira te vamos a poner cuarentena rígida yo digo está bien porque yo ya me he preparado pero si mañana me dicen que tengo una cuarentena rígida y no tengo nada de esto o sea voy a volver a decir no es que ya ¿por qué? me voy a deprimir y te vas a poner estresado y otra vez y todo lo ¿no? claro pero es como que nos han dado este tiempo como te dan tiempo para estudiar para el examen en el colegio te dicen mira va a venir una lección fuerte entonces te dan las materias y bueno o sea se ve que en Europa ya está volviendo a haber la cuarentena y lo peor es que lo negamos por el segundo rebrote y nosotros como que no aquí no va a pasar está bien ojalá que no pase Pamela pero imagínate si sí pasa o sea como que mi pregunta va a ser ¿me he preparado o no? y realmente siento que no se va a poner fácil porque la vacuna va a llegar recién en un tiempo ¿no? entonces yo confío en esto ¿no? no digo que yo soy la única persona hay muchas propuestas yo estoy dando una más y motivo a que si personas no pueden hacer este taller hagan otros si inscriban a cursos de manejo emocional si inscriban a cursos de alimentación no tiene que ser en su tal pero realmente lo digo porque creo que si más personas estamos sanos y bien vamos a estar mejor como sociedad ¿no? y realmente confío en que este es un camino que nos va a ayudar a estar bien exactamente justamente de estar escuchando ya los seguidores y viéndote en este gran curso que lo vas a dar justamente baja tu estrés y reducirás el de tu familia un taller orientado hacia las madres autocontrol emocional y bueno pues va a ser este sábado 28 de 15 y media a 18 y media ¿no? y para mayor contacto al 765 65 655 sí así ¿ya? claro que sí ¿algo más que quedáramos decir? Sebastián una vez más agradecer agradecerte a ti Pamela a tu espacio a tu programa a esto que estás haciendo que también que más personas puedan seguir viendo porque creo que que compartan la transmisión más que todo y bueno Julio ya nos está mirando le mandamos un saludo a Julio exactamente un saludo a Julio y bueno que sí que realmente te felicito por tu trabajo ¿no? realmente es es hermoso y creo que hacen falta más estos espacios y que solamente te vuelvo a agradecer ¿no? Pamela y a tu espacio y a todo lo que hace esto posible también a las personas que han visto que se han dado el tiempo a Patricia Fernández Calamarca La Paz mira Calamarca una un municipio muy abandonado y mira hoy en día ya no hay agua como viendo decías al principio el agua es lo más importante para el ser humano ¿no? el agua es solo 70% agua pero es muy muy preocupante claro es y hay que mandarle luz ¿no? mucha luz sí mucha luz Juan Mújica también y Javi Gisbert también alega que te han visto y te siguen viendo como bien tú lo decías y se podía hablar muchos temas acá en el programa los chaqueos que es la otra parte fea ¿no? exacto o sea pero yo creo que todo eso a veces viene de nuestra falta de conciencia personal ¿no? y no sabemos entonces tenemos problemas de chaqueos tenemos problemas alimenticios tenemos problemas de estrés o sea hay muchos elementos que se están y yo creo que lo mejor es trabajarlos ya porque hay gente que dice no tengo tiempo no tengo tiempo para estos talleres no tengo yo me tengo que enfocar pero es lo mismo que pasa en diferentes no sé si te ha pasado a ti Pamela que cuando te has dado estás caminando y te paras y empiezas a respirar y a darte cuenta de que estabas caminando muy rápido y sin darte cuenta de qué estabas haciendo o sea y yo creo que eso nos está pasando como humanidad que hemos caminado muy rápido y por fin algo nos dice a ver paren y ve qué vas a hacer ahora desde esa calma y de repente hay gente que se va a replantear si quiere seguir haciendo lo que hace si abre una nueva yo conozco personas que han abierto nuevos negocios nuevas formas y han dicho ahora me siento feliz porque he encontrado algo que me está haciendo más de repente no van a ganar tanto pero van a ser más felices ¿no? o sea y eso es lo lindo buscar porque se ha demostrado que los países más desarrollados no necesariamente son los que tienen más felicidad a ver a veces el tema de las personas que tienen todo son más infelices entonces encontrar ahora que tenemos el tiempo de parar de respirar de conocerme de repente hace decir ahora quiero por fin hacer lo que antes no me animaba a hacer este virus ha destapado muchas cosas ha destapado muchísimas cosas y como te digo yo lo veo como una oportunidad yo creo que la falta de humanidad la falta de estar de pensar en el otro exacto de ponerse en los zapatos del otro sí, sí, sí de ponerse de la empatía que es tan necesaria y que ahora ya si estabas en Madrid si estabas en Japón en todas partes nos tocó igual y nos dijeron todos somos los mismos y mira da la casualidad que cuando yo estaba también transmitiendo al principio porque el programa no descansó estuvimos con webinars toda la parte turística pero ha habido personas que sí se que sí se desmotivaban por alguna cosa durante la pandemia y da la casualidad de que también mis palabras igual dice y lo comento les decía que no sé que no estén así tan tristes ni nada que son sobrevivientes del COVID exactamente es una palabra tan linda que es el sobreviviente del COVID-19 que es un valor agregado más me parece porque hoy en día no sé tal vez las radios las teles no te dicen esas cosas no toman estos temas muy serios como por decirte exacto y por eso es que yo te felicito Pamela a ti a todas las personas que han hecho esto porque bueno es que claro la verdad yo veo que a veces no es tan llamativo o sea me llama más como te decía una noticia negativa que algo positivo es natural exacto entonces creo que necesitamos el doble de esfuerzo de las personas que estamos haciendo cosas positivas para contrarrestar porque a veces las radios hasta incluso me imagino que no quieren poner noticias negativas pero es lo que a veces la gente le pide o sea la gente quiere saber del estrell y a veces necesitamos estos espacios que son sanadores solo escucharte a ti o escuchar una de estas charlas ya ayuda a que la persona diga oye que interesante yo no había puesto de que hay alimentación emocional y alimentación física y que si yo ahorita me estoy de repente engordado no es porque de repente no estoy manejando mis emociones y que las puedo manejar o sea y que nosotros les demos esperanza de que si se puede hacer un cambio digamos porque no es solamente decir oye mira se puede no hay que decirle como y ahí es donde entran las técnicas no es como a ver para cambiar una llanta necesitas una gata y esto no o sea si no tienes eso por más de que sepas cambiar la llanta no puedes necesitamos técnicas necesitamos cursos que sean efectivos para estos momentos ¿no? claro que sí y más que todo como te decía entonces ser sobrevivientes del COVID es algo muy fuerte pero también muy llamativo pese a lo que la gente estaba pasando en esos ratos porque ha sido como tú bien lo señalabas Sebastián momentos de ansiedad momentos después ya de desesperación cuando ya ha habido normalidad entre los meses de septiembre octubre ya ¿no? o de julio ya empezando ya bajar pero ha habido esas dos emociones fuertes una que es la ansiedad y otra que es la desesperación de poder salir de la casa estar encerrado y al mismo tiempo la gente no quería estar encerrado porque no estaba habituado ¿no? sí es que yo creo que no tenemos estos hábitos de saber estar con nosotros mismos Pamela es como estamos con todo el mundo nuestra atención está en nuestro trabajo nuestros amigos nuestra familia en esto pero muy pocas veces volvemos a nosotros entonces lo que la cuarentena nos ha hecho nos ha hecho ahora te toca mirarte al espejo no te puedes escapar y si nunca lo habíamos hecho antes ¿no? es como ¿y ahora qué hago? así ¿cómo? ¿me peleo? hay gente que se lastima digamos cuando hay mucho estrés se empiezan a digamos hacer esto los padrastros a comer las uñas comer las uñas es como una autotortura de ellos mismos claro es como no sé cómo hacer esto de alguna forma tiene que salir porque es energía al final las emociones son energía exacto entonces ¿qué es lo que pasa? yo tengo un montón de energía que antes las sacaba yendo en el minibus y que tenía que viajar acá y que tenía que hablar acá y ahora toda esa energía está contenida ¿y qué hago? hay que salir por una parte entonces me peleo por último para ya que con alguien tengo que sacar esta energía o me muerdo pero después estás lastimando o estás lastimando a tu familia y no vale la pena que ni te lastimas a ti ni a tu familia ¿no? exactamente y también como bien te decía al principio con elementos veo que trabajas bastante ¿no? ahí lo tenemos a ver a tu lado y mira ahí está esa tranquilidad que bueno no todos creemos ¿no? pero claro pero son elementos que nos tranquilizan exacto y eso lo que yo llamo por ejemplo son recursos ¿no? perfecto cada persona tiene que encontrar sus recursos por ejemplo para mí el incienso me ayuda a calmarme porque huelo algo que a mí me recuerda la vela a mí representa poner una intención y es como poner luz en un lugar donde necesitas ver y en el caso del Buda que es un es un símbolo que a mí me ayuda a recordar que todos podemos despertar a algo que es mucho más profundo y completo de lo que vivimos ¿no? no tanto es la religión como tal sino es el despertar y por ejemplo también a veces utilizo este sonido del cuenco exacto y es un sonido muy es como que a mí por lo menos me vuelve a decir aquí estoy muy tranquilizante no me tengo que ir a mañana y si va a haber cuarentena mira me encantaría que ya esto pase pero si no vuelvo aquí y aprendo a estar conmigo misma entonces yo pongo esto por ejemplo en mi en el lugar donde medito todas las mañanas y o sea es como que este pequeño ritual prender la vela yo tengo una pequeña fuente con agua y le pongo el agua siento la tierra si puedo abro un poco la ventana para que esté el viento ¿no? y entonces todo eso me dice Sebastián aquí estás tranquilo en este momento está todo bien de repente después se va a poner complicado pero ahora está todo bien respirar ¿no? y a veces cuando salgo a la calle y algo complicado pasa es como volver a respirar y empiezo a escuchar más los pájaros empiezo a a ver colores que antes no veía y estoy más en el presente ¿y cuando uno siente esos malos olores como dicen emocionales? claro bueno ahí como te digo yo creo que lo primero es reconocer de dónde viene ¿no? por ejemplo a veces otros comentan que es la muerte dicen que se va a morir un ser querido ¿no? sí y otros se persiguen ¿no? para que no les ocurra eso claro en ese tipo cada persona tiene formas de creer yo lo que veo es tratar de simplemente estar presente ¿no? o sea como si yo huelo un mal o un buen olor simplemente como tratar de que sea un recordatorio de que estoy aquí ahora ¿no? es lo más importante para mí y me he dado cuenta que por ejemplo el estrés o la ansiedad viene del futuro porque yo estoy pensando constantemente mañana que voy a hacer pasado de copia de pasado no voy no y lastimosamente no vivimos aquí ahora entonces los olores nos traen aquí porque si hueles algo es porque estás acá no estás en el mañana ¿no? exacto entonces a veces es mejor esos olores yo estaba caminando en la calle y un bocinazo así ¡pum! que vio por allá y era recuerda que estás aquí ahora no era a mí pero estos sonidos yo los yo los tomo como despertadores de aquí estás aquí no pienses en mañana ¿no? o veo un o viene un olor y digo estás aquí siento el sol así como veo algo estás aquí entonces eso hace que reduzca mi estrés sobre el futuro o ya no lamentarme por el pasado ya pasó ya no pude hacer ya me equivoqué está bien pero aquí ahora lo voy a tratar de corregir ¿no? exacto y mira hay personas que también piensan mucho en el pasado y se recuerdan y empiezan a llorar exacto o sea como te digo son varios temas que tú lo puedes tocar ¿no Sebastián? sí por ejemplo ese va a ser uno de los temas que vamos a trabajar en la calle que se llama la revaloración cognitiva que es como ir a un momento que tú digamos fue difícil para ti y cómo trabajarlo para que le des un significado distinto porque está bien a veces procesar algo que no pude procesar antes pero lo hago con una herramienta porque te traigo este ejemplo de la llanta si la llanta está pinchada el auto no va a andar exacto si hay algo en mi pasado que yo de repente por ejemplo en la cuarentena no pude resolver de repente puede haberse hasta incluso la pérdida de un ser querido o eso lo puedo trabajar hoy pero con una herramienta y al yo vamos a llamar así cambiar la llanta mi auto va a andar normalmente y no sé si has escuchado te ha pasado esto de que muchas personas llegan cansadas en la noche y que están hechas bolsa de cansancio porque es que han aspirado muchas emociones en el labor exactamente y no nos damos cuenta entonces llegamos y dices al final no es que has corrido 10 kilómetros ya no es cansancio de acá o sea entonces al final llegamos a la casa y en vez de tener energía por eso hablamos de reducir a la familia al estrés para poder estar tranquilo jugar hacer algo lindo no es como llegas hecho no sé así como que ya no puedes más hecho bolsa exacto pomada y dices pucha que hago entonces estas técnicas nos van a ayudar a como volver y de ahí tienes esos problemas familiares no la atención a la esposa a los hijos exactamente y dices no estoy cansado o estoy cansada claro y es un círculo lastimosamente que nos lleva a lo peor como te digo a separaciones a divorcios a que los niños también tienen ansiedad o sea entonces ¿cómo se maneja eso? pero si la familia se pusiera en los zapatos de toditos sería otra cosa ¿no? no sería el lenguaje exactamente y por eso por ejemplo vamos a trabajar con las madres que nosotros sostenemos que son como el corazón el núcleo de la familia y yo también en la medida de los talleres que hago las mujeres son las que vienen porque yo creo que también están como más abiertas a estos cambios ¿no? es como te lo digo porque pasa o sea digamos es como que están más abiertas a hablar sobre sus emociones a ver qué es lo que está pasando a veces igual vienen hombres pero es como que hay esta dificultad de decir no yo me siento porque claro es como un símbolo de debilidad que un hombre llore que diga lo que sienta pero al final todos somos seres humanos y los hombres como las mujeres necesitan llorar necesitan reír necesitan liberar sus emociones o sea no hay distinción exacto pero eso lo entienden ¿no? exactamente tal vez un hombre puede ser muy difícil de desenvolverse como una flor en cambio la mujer es más fácil sí nos han puesto muchas creencias y limitaciones o muchas vendas tal vez muchas telas en el cual muchas telas no tú no vas a bueno si lloras eres un ¿no ve? exactamente una persona que no que siempre vas a estar muy sensible sí o si no que vas a estar tal vez muy mariconeado como se dice el término acá claro y sabes que yo te digo en mi experiencia así tan liberador en terapias en talleres que yo he hecho para mí porque claro para yo formarme como facilitador no es que leo un libro y digo ay ya o sea yo soy el libro claro yo me tengo que mirar yo me tengo que autoexplorar porque si no estoy hablando de teorías y te podría decir en vez de hacer un taller te recomiendo un libro y te digo a leer o sea y vos lo puedes leer sin hacer un taller pero y de las cosas que más me ha gustado a mí ha sido aprender a ser más como sensible reconocer mi vulnerabilidad aprender a expresar mis emociones y decir oye esto me hace más humano y estoy feliz de ser más humano o sea no no me has es que la vida es como un libro casi tiene sus antiguagos no sus capítulos así es el que decide avanzar bueno pues va hacia adelante y cambia claro y tal vez no quiere ser como ha sido su papá o su mamá como ellos quiere cambiar entonces yo creo que el cambio está en lo mismo como siempre son las palabras adecuadas ¿no? en cada cada momento con diferente autor de superación por ejemplo Miguel Ángel Cornejo ¿no? la parte de de ser un buen liderazgo una buena determinación ¿no? entonces muchos libros de varios autores que han ido ayudando a las personas ¿no? así es tal cual yo comparto contigo completamente es conocerte a ti mismo y luego va a cambiar ¿no? todo y no sé si te has dado cuenta pero mucha gente es como no es que yo quiero que mi pareja yo quiero que mi esposo haga este curso yo quiero que mi esposa claro porque queremos que siempre veamos el problema en el otro ¿no? y es más fácil decir es que es culpa de mi esposa él tendría que estar en este taller pero no empecemos por nosotros es culpa de uno mismo en primer lugar y la verdad es que la palabra culpa yo ya cada vez quiero que sea menor porque o sea entonces es responsabilidad de uno mismo mejor le cambiamos el término eso y eso es lo que más me parece lindo que trabajemos yo me hago responsable si yo estoy estresado yo no libero mis emociones yo no hago esto es mi responsabilidad no es la del otro no es que yo voy a culpar al gobierno voy a culpar a la familia voy a culpar a mi trabajo no yo me responsabilizo y digo ok ¿qué tengo que hacer yo? ahora no es fácil la verdad yo te digo yo vengo trabajando esto hace tiempo y no es nada fácil pero hay que empezar por algún lugar ¿no? es cuestión de poner en práctica esto si no se pone en práctica no sirve claro y además como todo esfuerzo siempre tiene que tener su recompensa ¿no? más que todo sí lo que uno ejerce lo que uno comparte esa esencia de vida ¿no? sí la recompensa es bien clara en el tiempo ¿no? y yo creo que la recompensa es la salud o sea vínculos sanos relaciones sanas asertivas la gratitud también que hoy en día no es tan conocida y eso que siempre es esencial desde que uno amanece ¿no? gracias a Dios por estar en este día o por darme esta vida un día más ¿no? no agradecemos honestamente ni de día ni cuando estás almorzando ni cuando estás ya antes de dormir ¿no? sí o sea bueno yo también hago unas meditaciones matutinas que son gratuitas todos los martes de siete y media ocho de la mañana y empezamos o sea terminamos esa meditación agradeciendo es lo más importante porque es como dices tú si no agradecemos ¿qué? si tenemos tanto por agradecer por más difícil que parezca la situación el estar vivo ya es uno de los milagros más grandes entonces por más de que me sea difícil realmente es hermoso sentir que estamos vivos y agradecerlo ¿no? claro que sí y en las imágenes que nos ha compartido Julio hemos visto que estás con mucha gente ahí que amas antes ¿no? sí en el suelo están en forma de círculo coméntanos ¿cómo es eso? bueno es que el círculo representa siempre esta como unidad unidad unión donde no hay nadie que es más ni menos que el otro entonces por ejemplo las meditaciones se hacen en el piso tocando la tierra en sí ya está bien si está mal tu espalda ya y la idea es compartir como que de alguna forma ya no tanto vertical sino horizontalmente ¿no? sí la verdad es que extraño un poco el hecho de de las partes presenciales exacto porque es hermoso sentir la energía claro porque tú captas directamente exactamente que emoción tiene claro es pura energía al tante así al chan chan como se dice algo así se siente está flor de piel y para la parte práctica que nos estás diciendo del tallier Sebastián sí ¿qué ropa se debe llevar o cómo tiene que ser? bueno sí preferiblemente es ropa cómoda ¿blanco? no necesariamente con la que cada uno se sienta cómodo porque lo lindo de estas técnicas o de la meditación que hago es que no tiene que ver con algo religioso ni o sea no va en contra de ninguna religión más bien son técnicas donde si una persona se siente bien estando todo blanco está bien pero si se siente bien estando digamos con un buzo negro o con un buzo de color azul si él o ella está bien así para mí está bien yo sí recomiendo que sean colores más como ligeros así como a mí me gusta mucho este color este tipo de digamos colores beige pero no necesita ser si las personas que estén en sus casas que puedan tener un cuarto que no interrumpan por tres horas o sea ni el perro ladrando ni el gato maullando ni el bebé llorando exactamente dentro de lo posible sé que no es fácil pero porque claro es un espacio para ti es como querer ir a una sala de masaje y que tengas ahí la televisión el niño no sin ninguna distracción dentro de lo posible ninguna distracción por eso es que de repente bueno estoy viendo de abrir la sala para las personas que no pueden crear esto que lo hagan en este lugar así que eso es un poco lo que lo que comparto ¿no? y ojalá que bueno se puedan sumar las personas que como te digo sientan el llamado y que si no se inscriban a este que se puedan inscribir a otros cursos claro que realmente digo es muy importante hoy en día educarnos con estas técnicas de babientas lo más que podamos claro y al menos el autocontrol emocional que hoy en día lo necesitamos todos yo me incluyo más no es que sea muy muy mala ¿no? pero las emociones si te juegan en contra y en favor bastante bastante ya sea ya sea esas emociones que tú a las que tú te refieres Sebastián ya sea laborales familiares de amistades o de algún ligue que se que tenga que uno tenga por ahí no en mi caso pero en los jóvenes a ver las emociones hoy en día se han vuelto para el otro lado disculpa hay un tema muy fuerte ¿no? que son las bebidas esas partes esos temas son otro tipo de emociones pero que realmente les pega lastimosamente a los jóvenes y que no piensan en las fatalidades que puede venir detrás de eso ¿no? entonces es así es muy fuerte ¿no? la parte la parte malo de las emociones es y contigo es que es energía ¿no? y esa energía nos lleva a veces lastimosamente a hacer cosas que no nos hacen bien y otras que sí nos hacen bien ¿no? sí por ejemplo esas cosas tóxicas ¿no? la bebida la droga el fumar por esos ratos de ansiedad te vienes siempre dando una villita como dicen lo típico pero lastimosamente no había sido bueno ¿no? ni para tus emociones ni para tu organismo ni para nada así es tal cual como lo dices y lastimosamente creemos de que fumarme cigarrito o tomarme algo me va a ayudar pero o sea ayuda de repente ese momento pero después te sientes más vacío como igual no sé si te has dado cuenta cuando personas están y comen algo y esas papas fritas creen pero después se sienten mal pesados gorditos no ¿qué dices? ¿para qué me comí una bolsa entera de papas fritas si había almorzado hace un rato digamos o cenaba hace media hora ¿no? entonces es un poco eso el tema ¿no? claro que sí entonces hagamos otra vez la invitación Sebastián para este sábado por favor una vez más invitar a todas las personas que están viendo al taller de autocontrol emocional que va a ser este sábado 28 de 3 y media a 6 y media de la tarde que va a ver la opción en Zoom preferiblemente pero también presencial y que para inscribirse solamente tienen que escribir al 765 65 655 y en el whatsapp les vamos a dar todas las pautas para poder inscribirse al curso claro que sí entonces están invitados para baja tu estrés y reducirás el de tu familia este es un taller orientado a madres y aprende técnicas de autocontrol emocional con Sebastián Nogales ¿no? este sábado 28 de 15 y media a 6 y media y para mayor contacto al 765 65 65 55 ¿no es así? así es muchas gracias ¿cómo te seguimos Sebastián? namasté ¿cómo te seguimos en redes sociales también Sebastián antes de que nos abandones? bueno pueden ir a Zuntal Bolivia en Facebook ya es S-U-N-T-A-L Bolivia Zuntal Bolivia ahorita ya lo vamos a escribir ya Zuntal Bolivia sí en Facebook también en Twitter ¿también estás? no estamos en Instagram ya como Zuntal Bolivia también tenemos la página web que es Zuntal punto oedg y bueno también que contacten con el celular ¿no? cualquier pregunta que tengan al número que puse que es 765 65 655 con con todo gusto vamos a bueno aclarar cualquier duda o inquietud claro que sí porque también él es un coaching experimentado ¿no? así es hago sesiones individuales ¿cómo le digo todo? comentan esa parte lo último coaching ¿qué significa? bueno el coach como tal es una persona que acompaña es una persona como un entrenador que se podría decir el coach viene la palabra en inglés que es el entrenador que antes tenían en el equipo de fútbol es el entrenador que te dice a ver por acá sin embargo ya se amplió esa disciplina para acompañar procesos personales entonces cuando una persona de repente tiene un problema un obstáculo que no es algo tan grave vamos a decirlo así un coach es una persona que te ayuda y que te digamos te acompaña a establecer objetivos metas te ayuda a darte cuenta de repente desde dónde viene este obstáculo que no es psicológico por ejemplo si una persona quiere trabajar algunos temas más profundos trastornos psicológicos o neurosis muy grave es mejor ir donde un psicólogo o un psiquiatra ¿no? un coach es una persona que de repente me está incomodando y no sé qué decisión tomar o no sé cómo bien hacer esto ahí es donde entra el coach ¿no? el coach te va a acompañar son un par de sesiones individuales que duran más o menos una hora y hay ese acompañamiento y empujón para digamos para de alguna forma llegar a donde tú quieres llegar ¿no? claro claro que sí es muy importante porque justamente como te están viendo diferentes personas Sandra Marca también le mando un saludo y él igual en la parte del CIO y de las comunidades empresariales agrofamilias y es muy importante este curso en el cuadro ese taller que tú vas a dar Sebastián bueno muchísimas gracias por hacer el programa el turismo sana tu cuerpo y hace feliz tu día y bueno estaremos en este para más talleres que puedas también organizarlos y justamente darnos esa introducción tan linda que nos has dado super muchas gracias Pamela a tu programa y a todas las personas que han estado acá claro que sí gracias a ti y gracias a Julio que nos está mirando justo otra vez justamente y también todas las personas que han estado te digo Javi Quisbert Juan Mújica Patricia Fernández Calamarca La Paz y Sandra Marca que bueno muchas gracias no gracias a todas ellas y bueno pues gracias a ti Sebastián y tus palabras de despedida y ese mensaje que tú quieras dar también a las que te están viendo en este momento bueno mi mensaje de despedida es que deseo que te encuentres bien de que podamos crear las condiciones de nuestra felicidad y de que podamos realmente aprender y mucho amor exacto mucho amor así en el corazón para todas las personas como dices acá es exacto mucho mucho amor para todos así que como les digo namasté y muchas gracias por escuchar y que se pueden sanar las personas con este taller que tú vas a hacer el autocontrol de emociones así es ¿no? así es así es muchas gracias gracias a ti gracias a ti Sebastián y esperemos senderte otra vez para otros talleres más más adelante y poder contar con tu ayuda también claro que sí para poder sanar a las personas y justamente ya con el libro de sana tu cuerpo que lo has debido ver de Luis Hay así que es excelente con las pautas mentales y ya ves si nos puedes ayudar acá para más adelante claro que sí bueno muchas gracias y un fuerte abrazo linda semana para todos y todas namaste gracias 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 Sebastián bueno nosotros volvemos a tu programa el turismo está en tu cuerpo y ya volvemos